Schubert Bros Pictures presenta Bossa La ópera prima de la directora Aitana Serrayet Un viaje proscrito en la dirección contraria Una historia de amistad y camaradería Con Frédéric Serrayet Ibrahim Shaw Y la participación especial de Rosana Pastor Estreno el 7 de febrero Auditorio de Torrent Un proyecto del Instituto Luis Vives Festival MICE Valencia 2019